¡Bravo! 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 May diris si gaboy na pantalan. So, suro'y may diris sa mga parenti. So, tapad lang managpantalan ilang balay. Isti ngan ako na mga view. ¡Bravo kayang area! Medyo umabaw siya. Pero, isti ngan lang ato kasi. At ay ningdot makuha. So. 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 So, iотрiculio so. en el chico hay de risa cuan de risa que ning ning bato roo gina roo gina cuan lagi gina strikean ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Gagmuy nga balo! ¡Gagmuy nga balo! ¿Dwiелен el strike? ¡Gagmuy nga balo! ¿Di naер? ¡Di, ari! ¡Di rino, damatito! ¡Di rino! ¡Adiós! ¿Ahh? Si que si que buscan bebe O, amad Bravo Saka ni ¡Ay, tiqui! ¡Tiqui! ¡Ay, tiqui! ¡Ay, tiqui! Amigas, tiqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, guys, so Bagura tangbaba Sa isla So Set up dahenta, labiog dahenta Limited lang, ang oras na ko Dere caron Bale, distingan naman ko labiog Kaya, muli pa, yun yung hapon So Labiog sata Ok, 2 grams Tipe healer Distingan na to, Dere Angin kayu Gina-strike siya gbalo Balut Gakmai 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 es un gran descanso es un descanso es un descanso es un descanso es un descanso para que es un descanso ahora es un descanso los balos para que vean es un descanso la onda es un descanso es que ha un descanso es un descanso sino que es un descanso es un descanso es un descanso la banda la banda es un descanso hay hay porra wow, balot grabe y'ang balot strike strike de rizaduguru oi, strike hop, strike ¿No puedo? Ah, eso, ¿no? Buen loco ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!